Jentucilla, Peñita, ¿cómo estamos? Después de un retiro vacacional, por navidades, hemos estado liados también Hemos sacado merchandising a estas alturas Si no, estará agotado ya, sí Sí, yo creo que está todo agotado Y nada, eso, volvemos más fuertes que nunca Los chavales awards Miércoles 30, picado, video instagramer Va a estar guapo Estamos estrenando Chroma Chrometa, no sé cómo estará, pero lo estamos intentando ubicar para el video de los chavales awards Sí, sobre todo para ese video va a estar ya niquelado Para que esté guapo, ¿sabes? Y sobre todo también enfocado a más videos Sí, sí, esto ya se queda, esto ha venido para quedarse La cosa, hoy os traemos un artista que no había salido aún en el canal, hermano No había salido, ¿no? Creo que no Vale, no había salido Miguel Bosé, morena mía, de mitad de hace 10 años Igual eso nos ha pasado un poquillo, pero Nos ha pasado un poco el arroz, pero yo creo que va a tener buen recibimiento 32 millones Bastante exitoso, la verdad Sí, hermano Así que, nada ¿Tiene barras, han dicho? Nos lo han dejado mucho por los comentarios, hermano O sea que... Yo tengo ganas, ¿eh? Yo tengo ganitas El bicho El bicho El bicho Nada, vamos pa' allí, cuatro minutitos de tema Eh... Insta Esperamos barras, ¿eh? Eh... Si os molea muy el Bosé, darle like Darle like y traeremos más de él, ¿vale? Buen pelo, ¿eh? Buen pelo y buen outfit Camisita de rosa, hermano El outfit no lo he visto, gordo El pelo me ha recordado La camisa me ha molado ¿Tú piensas a quién es quien viva? Sí Andrés Guerra ¿Sabes quién es? Se parece, gordo Se parece Y ojo a Lucía, la pija Que monaba esta chica siempre Y... Código Un poco de batial también, ¿eh? Sí, un poquito también Morena mía Voy a contarte esta diego Uno es el sol que te alumbra Dos tus pies... Un poco autotune Un poco autotune, pero... Pero bien Pureza, ¿eh? Pureza Pureza en... Pureza en... En la voz, hermano O en chorro de voz Sí, 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 sí Voy a contarte esta diego Parece que te lo estoy diciendo al oído, hermano Uno es el sol que te alumbra Dos tus piernas queman Somos tres en tu cama Dos, barras Tres Morena mía Y el cuarto viene después Hombre, hombre, Miguelito Cuidado Está haciendo la de... Voy a contarte hasta diez y te da Hasta diez y te dice Uno, esto ¿Kaidy Kain tenía lo de...? Y... Recycle y... Y de la osa ¿Cómo? Ah, one, two, three Uno es el amor de la fan Me han copiado un poquito, ¿no? Sí Pero el Kaidy tenía La de No Estés Triste Ah, no me acuerdo, hermano Dos... Tengo house No Soy el... Soy el jefe Como vos vos... No, esa también Esa también Esa es la de ping-ping Pero la de No Estés Triste... No, es la de Burgundy, creo Burgundy, muy bien Burgundy La de No Estés Triste, chavales Decidnoslo en los comentarios Porque hace también una numeración de esas Rollo cuatro Pues cuatro ahí en mi habitación Y esta ha dicho Dos piernas Despelucao, ¿eh? Despelucao Dos piernas largas Tres en la cama Tres en la habitación Y cuarto El cuarto viene después Yo creo que me refiere El cuarto chiche, ¿no? O que igual van para el cuarto Muy bien, también, no sé Códigos, hermano Sí El cuarto viene después Cinco tus continentes Seis las medias faenas De mis medios calientes Sigo contando ahorita Ojo, ¿eh? Ha dicho que... Que para Bien, 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 bien Se está gozándoselo con la colina Muy galán, ¿eh? Muy galán, ¿eh? Buah, galán increíble Oh, rena mía Siete son los pecados cometidos ¡Wow, wow! Súma en ocho conmigo Nueve los que te cobro Más de diez he sentido Eso es una barra de Zelda, hermano Y es que no es ninguna broma Por la coña, sí No, eso es una barra de... De... De Alcatraz, gordo Y por mi parte Sobra la mente Lo que me das Dámelo Dámelo bien Un poco aquí Un poco aquí Cuando tu boca Me toca Me pone, me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es poca Y muévete bien Que nadie como tú Me sabe hacer café ¡Espendo! ¡Espendo! ¡Gordo! ¿Y eso sin barra, guardo? Muchas barras Buen estribillo Ah, estribillo muy... ¿Cómo se decía cuando era pegadizo? No me acuerdo Pero... Pegadizo Pero tenía un nombre de... De gente guay, ¿sabes? Pues, pegadizo Es muy pegadizo Y el chorro de voz No le baja, no le tiembla, pero guardo, y nadie como tú me sabe hacer café, son unas barras, hermano Eso es una declaración de amor, insta Vamos a ver cómo sigue, hermano, me está molando Gata y me mata, me mata y me remata Gata y me mata, ¿no? Un poco sobreactuado incluso, ¿no? Un cadereo, eh, también Morena gata y me mata, me mata y me remata Me vamos tan tierno, aunque no sea eterno, suave, ven Que nadie como tú me sabe hacer café Pero cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me des... Con este tema se habrán concebido, hijo, si no, pero mal Qué iba a decir nosotros, pero no Muchas familias... Le deben cosas a Miguel Bosé Le deben cosas a Miguel Bosé A ver, 2010... No, 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 vamos a llamar el 2000, cabrón Mira, yo no, no, nosotros ni de coña Nosotros un poco de Rafael, ¿no? O algo de eso Me raya un poco su gesto, gordo Eso sí que me raya un poco, eh Un poco natip el uso bizarrap, eh Sí, sí Un poquito, pero bueno, sí No, el movimiento es de melena Y el gata y me mata Eso no me ha molado nada, hermano Eso no me ha molado nada, bro Bien, 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 bien Con la guitarra, eh Morena mía Si esto no es felicidad Que baje Dios y lo vea Y aunque no se lo crea Esto es gloria Y por mi parte pongo el alente Lo que me das Dámelo Y dalo bien Un poco así Un poco a quien Ese barro no la pillo Fuera bromas Dámelo un poco así Un poco a quien Eso es Ya lo ha dicho antes Y no la ha pillado No la pillo Hostia, gordo Tiene... ¿Cuántos brazos tiene, gordo? Pero cuando tu boca Me toca Me pone y me provoca Me muerde y me destroza Toda siempre es poca Y muévete bien Que nadie como tú Me sabe hacer café Morena gata Y me mata Me mata y me remata Vamos pa'l infierno Aunque no se... Me está matando un poco, eh Los gestos es que me están matando, hermano Ahora va muy marinero, eh Ha cambiado la ofita Eterno, suave, bien, bien Que nadie como tú Me sabe hacer café Y es que cuando tu boca Me toca Me pone Me provoca Me muerde Y me destroza Toda siempre es poca Y muévete bien Bien, bien, bien Y que nadie como tú Me sabe hacer Café Un poco vivo, Alaya Un poco vivo ¿Nos han escuchado como un cajón flamenco de fondo? Puede ser Es que me han metido como... Una percusión un poco extraña Que acompaña en el... Me toca y muévete y... Bien, bien, bien Y que nadie como tú Me sabe hacer Café ¿No has escuchado? Sí, sí No me mueve mucho eso Y no pega como unos tirones Estribillaco, hermano Estribillaco increíble Pero no pega como un tirones el vídeo Es que no sé si... Como es tan raro, hermano No sé si lo has hecho una aposta Es que es muy... Muy... Muy vanguardista todo Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Un poco el corte, ¿eh? Una pauseta, eh Ah, bien Irminar Café Café Para mí los outfits flojos Del vídeo Para la época yo creo que era un vacileta, hermano Pero... Sí, puede ser, en verdad Que fuera un... Un auténtico G, hermano Yo creo que era un galán, hermano Un galán, eh Sí El tema es una barbaridad Historia de España No, broma ¿Qué? Historia de España Peñita, na Espero que os haya molado el día de Los Inocentes En verdad El temita lo queríamos hacer igualmente Porque, en plan Lo habíamos dicho mucho antes, hermano Que nos molaban temas así Pero que... Sí, a una estopeta, tal Y pues hemos dicho Vamos a meterlo aquí Y nada Lo hemos metido ahí Esperamos que os haya hecho risa En verdad Es un temón En verdad es un temón Pero lo que decimos Lo decimos en serio No, no Yo cuando he dicho barras Lo he pensado de verdad, gordo Y poco más, chavales Nos vamos viendo próximamente Un besito Chao